Bueno, decirle hoy a la ciudad de Popayán que el Consejo Municipal, 17 concejales, le dan un espaldarazo hoy a los más vulnerables. Un proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal y construido por el Partido Conservador, la Colombia Humana y quien les habla, Centro Democrático, en medio de las diferencias hemos buscado el mejor proyecto para la ciudad de Popayán. Hoy beneficiamos a la población más vulnerable, es trato 1, 2 y 3. Años atrás ha sentido ese golpe fuerte referente al tema de aseo. Nosotros recogimos el sentir de la comunidad y con ese sentir de la comunidad construimos de la mano de la Administración Municipal un proyecto de acuerdo que beneficia a nuestra población de extractos 1, 2 y 3, logrando hoy beneficiar durante 5 años que esa tarifa que ha dolido tanto durante tantos años con este cambio vea reflejada en ese recibo para que la gente en estas situaciones que estamos viviendo sepan que tienen un consejo que está trabajando por ellos y que le aporta a la comunidad. Hoy le hemos dicho a todas las bancadas del Consejo Municipal también que necesitamos un compromiso de responsabilidad social de la empresa Urbacer. Hemos manifestado y dejado constancia que este subsidio espera beneficiar los bolsillos de la ciudadanía y que también esperamos que no se suba más la tarifa desde aseo en el municipio de Popayán. Y además hemos insistido en la necesidad de avanzar en la creación de una empresa municipal de aseo para poder realmente solventar la problemática que hemos tenido que vivir las familias payanejas durante varios años. Bueno, la corporación en pleno hará ese control político. Hoy en varios bancadas hemos hecho la solicitud de que se atienda ese llamado que ha sido radicado desde el anterior periodo constitucional por asociaciones de servicios públicos para hacer un cabildo abierto que permita escuchar a la ciudadanía y por supuesto llevar a unas conclusiones que permitan que Urbacer se comprometa con la ciudad de Popayán.